Hola, les habla el profe Miller de Miller Matemáticas. El día de hoy voy a tratar de impresionarte. Vamos a ver si lo logro. Como primera medida, lo que debes hacer es seguir estas sencillas instrucciones. Primero, piensa un número. Segundo, multiplícalo por 5. Ahora, a este resultado que te quedó, súmale 12. Ahora, a este resultado, multiplícalo por 10. Ahora, a lo que te está quedando, súmale 5. Ahora, a lo que te quedó, multiplícalo por 2. Perfecto. Ahora lo que tienes que hacer es, a este resultado que tú tienes, restarle 250. Y ahora, divídelo en 10. Y como puedes observar, has llegado al número que pensaste. Esto y mucho más, lograrás encontrar en mi canal de YouTube, Miller Matemáticas. Te invito a suscribirte. No me falles. Chao, chao.